¡Hola familias! ¡Bienvenidos a FamilyTube! En el vídeo de hoy vamos a hacer TikTok Sí, vamos a grabar unos cuantos TikToks Si lo queréis ver... ¡Nos vayáis! ¿Vamos allá? ¡Sí! ¡Vamos allá! Muy bien familias, pues vamos con el primer vídeo El primer vídeo es un truco de magia Para ello necesitaremos cinta de doble cara Un tapón y un voluntario Cortaremos un trocito de cinta de doble cara Pues esto se engancha bastante, ¿eh? No la pegaremos aquí, en el dorso de la mano ¡Muy bien! ¡Vamos a por un voluntario! ¡Hola Mike! ¡Un truco de magia! ¿Ves el tapón? ¡Sí! Tápalo con la mano, con tu mano Así... Bueno, no, así no Tápalo con la... con la mano curva Curva la mano Así... ¿Estás preparado? ¡Sí! Tres, dos, uno... ¿Qué? ¡Hala! ¿Dónde está? ¿La ha visto desaparecer? No ¿De verdad la ha visto? ¡No! ¿Cómo lo has dicho? Sí ¿Ha salido bien? Sí, sí, sí... ¡Háselo a Leo, háselo a Leo! Es verdad Vamos a hacérselo a Leo Oye, amor ¿Eh? Quiero estar el resto de mi vida contigo Mira, a mí no me andes amenazando, ¿vale? ¿Vale? Muy bien, Leo Yo voy a hacer un truquito de magia, ¿vale? Vale ¿Sí? ¿Ves el tapón? Sí ¿En la palma de mi mano? Sí Tápalo con la palma de tu mano Pon la mano encima No, pero así no La mano tiene que estar curva, ¿vale? Sí Curvita La mano Pon la mano curva Así ¿Preparado? Sí ¿Listo? ¿Saca la mano? ¡Mola! ¿Has desaparecido? ¿Has visto? ¿Qué te parece? Mmm, papá Sí Muy bien, mamá Te voy a hacer un truco de magia, ¿vale? Vale Tapa el tapón con la palma de la mano Así No, así no La mano tiene que estar curva, ¿vale? Así, curva Vale ¿Vale? Muy bien ¿Estás preparada? Sí ¿No pierdas de vista la mano? No, no, yo la dejo aquí quieta 3, 2, 1 Magia ¿Levanta? Levanta ¡Hala! ¿Y el tapón? ¡Ha desaparecido! ¡Magia! ¿Dónde está el tapón? Ah, nunca se sabrá Pues nada Creo que sí, ya sé dónde está ¿A ver? Pero Está ahí Está ahí, pero yo escucho el ruido ¡Hala! ¿Cómo se quita esto? Depilación ¡Ay! Uy, 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 qué daño Este truco Vamos a hacer otro mejor Un día utilizando crema rejuvenecedora del chino Una semana utilizando crema rejuvenecedora del chino Un mes utilizando crema rejuvenecedora del chino Un año utilizando crema rejuvenecedora del chino Dos años usando crema rejuvenecedora del chino Vale mamá, ahora se me ocurre enseñarle a los chicos este filtro Bueno, lo vi el otro día y me parece chulísimo, es alucinante Mira, mira Bueno, no se ve Hay que ir al exterior Venga, vamos Mirad chicos Mirad qué filtro ¿Qué filtro qué? Ir un momento para allá Y mirad hacia arriba como si vierais algo Algo grande A ver si se ve Hacia arriba Creo que hay algo por ahí Creo que ahí hay algo Mirad, venid a verlo Cuidado, cuidado Leo Mira, mira, mira Vale, se nos ha ocurrido grabar un vídeo Mirad, mirad Vale, pues ya está A ver cómo ha quedado Dentro vídeo Chicos ¿Qué es aquello? Un torre Corre Estoy por todas partes ¿Qué os ha parecido el truco de la taza en la que aparece agua por arte de magia? ¿Os ha gustado? ¿Queréis saber cómo se hace? Lo primero necesitaremos un globo Lo llenamos un poquito de agua No demasiada Ahora necesitaremos una taza En la que introduciremos el globo De manera que quede invisible Que no se vea En el dedo pulgar Nos engancharemos un alfiler Con un trozo de esparadrape Vale, creo que ya estamos preparados Venga, vamos con el truco Dale Se ha visto un poco el globo, ¿no? Queridos reyes magos Este año me he portado muy bien Y yo también Deseo ¡Hola, chicos! Ya veo que estáis escribiendo la carta A su majestad Los reyes magos A ver, a ver Dejarme ver Eh, queridos reyes magos Me he portado muy bien Bla, 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 bla Quiero Una Playstation 5 Es que no sabéis que están agotadas Eh, un ordenador gamer Eh, cinco videojuegos Pero bueno, chicos Los habéis portado tan bien Aquí tenéis unos libros de texto Para reportar esas matemáticas Unos colores para pintar Y unos calcetines Que se acercan al frío, eh Venga, majestad Hasta el año que viene Que yo me voy ¡No! ¡Uno Playstation 5 ¡No! Muy bien Para el siguiente TikTok Usaremos un guante Y lo llenaremos de agua Es una parodia, ¿vale? Gastaremos una bromita A Miquel y a Leo Miramos nuestro guante Y lo metemos en el frigorífico Hasta que se congele Le damos un ratito Y ya tenemos nuestra mano congelada Mirad Vamos a quitarle el guante Creo que por aquí va a ser La forma más fácil Así Sí, sí Y ya está lista Bueno, nuestra mano está lista Sin el guante Pero mirad lo que ha pasado Le va a faltar un dedo Nos servirá para la parodia Y vos dejad la consola Salir a jugar al jardín Que hace un día precioso Mamá ¿Qué dices? Un día precioso Se hace un montón de frío Es verdad Pero ¿qué decís? Chicos, no sabéis Qué excusa poner Para no salir a jugar fuera Mirad Una temperatura ideal Un día precioso ¡Vamos a tu mano! ¡Se ha congelado! Ya te lo decía yo Hace un montón de frío ¿Pero qué decís? ¡Ay! Mi mano se ha congelado No me estoy congelando Bueno familias Pues hasta aquí los vídeos de hoy Ya sabéis Si os han gustado No olvidéis darle al like Al me gusta Y a compartir Os dejamos con unos cuantos vídeos más ¡Adiós! Papá ¿Qué hay de comer? Hola chicos Hoy tenemos lentejas Muy ricas ¿Otra vez lentejas? Papá No queremos lentejas Pues lo siento Hoy tocan lentejas Ya sabéis Si quieren las comes Y si no Y si no Le contamos a mamá Lo de la vecina Pues ahora mismo Me llevo a mis niños al burger Pero papá ¿Y lo que empieza? Pues a la pizzería Lo que sea por mis peques Claro que sí Vámonos Hola si necesito Dígame ¿Me escucha? Dígame Si que le estoy diciendo Dígame Pero me está escuchando Dígame Me Me Ahora si ¿Qué sucede? Ah vale Que no lo pillaba Si es que casi nadie lo pilla Que necesita Ah vale Oh no no Mi amigo Que se está muriendo Bonita bolita Que me deparas este 2021 Te quitarás el chándal Y volverás a vestir Como una persona normal Bien Fuera el chándal A vestirse de gana Muy bien mamá Te voy a hacer un truco de magia ¿Vale? Se me ha caído Tomas falsas Magia Ha desaparecido ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?